Dentro de la jornada 1 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, el Atlas se estrenó en el primer juego como equipo tapatío, con un polémico empate de 0 a 0 ante el Querétaro. Con un mejor dominio de partido, pero con un penal fallido por parte de Juan Pablo Vigón en el minuto 84 y un gol anulado en el 92, el Atlas fue superior. Las jugadas peligrosas por parte de los rojinegros empezaron luego del minuto 40, salvándose así el Querétaro de cuatro goles que pasaron muy cerca del marco, pero que no se concretaron por parte de los zorros. Dos durante la primera parte y dos en el segundo tiempo. Para Noticier.mx, Sandra Ballesteros.